buenos días miren vengo tempranito aquí a la tienda de fútbol ayun les dije que iba a usar el cupón de dólar general que nos dan 5 en 25 les voy a enseñar los cupones que yo usé para el febril suceso este y tenemos un cupón de 23 30 en el app y de este cupón para los jabón de town 10 de cupón compra uno y otro gratis para me falta el de la mayonesa para la mayonesa de este y el papelito de 5 en 25 de dólar general entonces me hice la compra 5.500 me pasé porque no le entiendo muy bien al recibo de la esta tienda pero ahí vamos 3.99 lo voy a contar cómo está aquí en el recibo porque si no no le entiendo está a esos recibos no les entiendo 3.99 me cobraron primero a un spray de febris más 5.59 me cobraron un down de estos y el otro refugio me lo cobraron a 4.89 más a 4.99 me cobraron esta mayonesa chica y la otra me cobraron 6.99 más que no me falta que más me falta el los bounty estas 6.99 me las cobraron pero después lo cuento en los descuentos porque dice 5.99 pero después esta tienda la cuenta de muy diferente después los descuentos y me cobraron estas compra una y otra gratis los tostitos que cuestan cuánto 3.99 compra uno y otro gratis aquí me cobraron aquí nomás aquí 3.99 y 3.99 me descontaron según 4 dólares 7.98 dice por las dos fueron supuestamente ahí dicen el recibo 7.98 hacemos los descuentos así como está esto en la aplicación tenemos cupón de 2 dólares para o mi total era como de 38 con 2 en la aplicación tenemos cupón de 2 dólares para no lo voy a hacer como está en mi recibo porque si no 3.99 si me aplicó el cupón de aquí pueden ver del que tenemos en el lab para los jabones pero yo lo había dado en papel como ya me ha hecho otras compras pensé que ya no lo tenía menos 3.99 3.99 menos sigue el descuento de los febris de 3.30 3.30 menos sigue el descuento de 4 dólares que tenemos en el lab de la mayonesa y sigue el descuento de los tostitos que me descontaron menos 2 menos 2 y aquí abajo pueden ver aquí abajo pueden ver los cupones que yo di de papel menos 3.99 la señora si me los puso al máximo valor los cupones porque se supone que eran menos pues de que eran 3.99 la mayonesa me puso el máximo valor del cupón de 6.99 y lo máximo que era 3.99 el cupón y ella me descontó menos 6.99 menos 6.99 menos 6.99 menos 3.59 me descontó el cupón de papel del febris 3.59 0.59 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 0.03 0.70 0.09 0.59 0.05 0.01 0.02 0.01 estoy hecha bolas con este recibo ahí está miren el febris 3.99 para que lo entiendan mejor 3.99 es un down 5.59 down 4.89 me descontaron 3.99 febris 3.59 menos 3.30 del cupón del febris 6.99 una mayonesa y la otra 4.99 este cupón de 2 dólares es por las bounty la mayonesa estos son los tostitos 7.98 los cupones que yo di aquí están 3 menos 3.99 6.99 que me descontó una mayonesa de 6.99 3.59 menos 5 el cupón del sábado 5.25 los cupones y todo eso fueron 19.57 en el cupón yo pagué 6.52 aquí pueden ver me devolvieron 13.48 pagué 6.52 por toda mi compra sigo sin entender todo este recibo miren aquí aquí están las bounties las bounties y el cupón de 2 dólares 6.99 las bounties y el cupón de 2 dólares no lo miraba no sé si ustedes lo entiendan pero para más bien les enseño mi recibo no soy experta pero le quiero aprender aquí ahí está 6 dólares con ahí pueden ver con 52 pagué aquí pueden 6 dólares con 52 me devolvieron de un billete de 20 me regresaron 13.48 en la tienda de full lion todo esto por 6 dólares con 48 aquí está 6 dólares con 48